¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy llegan 16 actores, una cantante más y una pianista en directo Con música y todo ¡Sí! Y canta ¿Y hay el estreno? Hoy es el estreno efectivamente llevamos una semana de extremo no contás a guys un curso de la escuela y con la de luces de bohemia termina Vamos tener el privilegio de presenciar el estreno de luces de bohemia ¿Sabias que luces de bohemia la primera vez que se editó tuvo de hashtags y logo? Sí, sí lo sabíamos porque hemos tenido que hacer un trabajo muy importante, hemos estado investigando la época, el autor y profundizando tanto en la época artística como teatral del momento y lo que también nos han preparado muy bien. Muchísimo atrezo y vestuario por lo que he visto. Sí, el vestuario nos ha ayudado muchísimo Leo Jiménez, que es una maravilla desde que hemos hecho para dar las gracias. La utilería pues muy cuidada también, así como la escenografía que es de Isabel Agüero y Fran y Almería Escenografía. Bueno, pues si quieres saludar a alguien más, pues bueno, quiero dar las gracias a Clasellas por habernos abierto las puertas en este primer curso que terminamos y a todos mis alumnos darles las gracias por el esfuerzo que han hecho y por haber llegado hasta aquí. Bueno, pues desde Almería Plato de Cine no podemos otra que felicitaros por el trabajo, el esfuerzo y sobre todo la ilusión que habéis puesto. Muchísimas gracias. A ti, mucha mierda como se suele decir. Sí, eso, mucha mierda, gracias. Aplausos. 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 Gracias.